Y bien queridos amigos, ya estamos de vuelta con más de la consola. Y continuando con Atari, mantenía una envidiable posición en el mercado mundial de los videojuegos. Eran los productores número uno de todos los mercados, excepto en Japón, cuyo mercado era dominado por Nintendo, que en 1983 había lanzado su primera consola de juegos de Famicom, conocida en el resto del mundo como NEPS. El sistema creció rápidamente y Nintendo comenzó a mirar otros mercados. Se acercaron a Atari y le ofrecieron un contrato de licenciamiento. Atari podría hacer y vender el sistema Famicom pagándoles un Rolati al Nintendo. El trato tenía acciones de prosperar y las dos compañías supuestamente firmarían el trato en la Feria del Consumidor de Electrónica de Verano de 1983. Desafortunadamente, al mismo tiempo, Coleco mostraba su nuevo computador a Damm, corrigiendo el juego Duke Nacom de Nintendo. Pero Atari tenía los derechos para publicar Duke Nacom. Es así que el ejecutivo más importante de Atari, Ray Cazar, acusó a Nintendo de hacer doble trato con la licencia de Duke Nacom. Al mes siguiente, Ray Cazar fue esforzado a dejar a Atari y los ejecutivos involucrados en el trato de juego con Nintendo fueron obligados a comenzar de nuevo desde cero. En julio de 1984, Warner vendió las divisiones de las computadoras personales y videojuegos a Jack Tymon, fundador del competidor director de Atari. Commodore Internacional bajó el nombre de Atari Corporation por 240 mil millones de bolívares. Warner retuvo la división de juegos de arcade bajo el nombre de Atari Games y finalmente la vendió a Namco en 1985. Bajo la administración de Timon, Atari, con por acción, utilizó el stock de computadores y consolas para mantener la compañía a flote. Mientras terminaba con el desarrollo, con su sistema de 16-bit de Atari ST, en 1985 lanza la actualización para los sistemas de 8-bits, la serie 8-bits, la serie XE, así como la línea ST de 16-bits. Más tarde, en 1986, el Atari lanzó dos consolas en el tiempo de Warner. La Atari 2600 Junior y la 7800 Pro System habían tenido un lanzamiento limitado en 1984, creciendo las arcas teniendo utilidades por 25 millones de dólares ese año. La serie ST tuvo un muy bien recibimiento en el mercado europeo, aunque no tanto por el Estados Unidos. Fue especialmente popular entre músicos, porque todos los modelos incluían puertos MIDI integrados. Atari lanzó una serie de computadores económicos compatibles con la PC de IBM y una computadora de bolsillo PDA. La Atari Portafolio, en 1989, la Atari lanzó la consola portátil en colores, la Atari LIMP. Sin embargo, no pudo ser lanzada exitosamente en la temporada navideña de 1989. Dando gran ventaja a su competidor Nintendo Game Boy, además Atari Corporation demandó a Nintendo por 250 millones de dólares, alegando monopolio en la cual Atari perdió el juicio. En los 90 fue la decadencia, mientras se acababan los dividendos de los clónicos IBM y la línea ST, consolas y programas volvían a ser el plato fuerte de Atari. En 1993, Atari lanzó Howard, su última consola, la cual era la primera de la generación de 64 bits. Después de un periodo de relativo éxito, las ventas no cumplieron las expectativas, no tuvo tanta publicidad como la Sony PlayStation o la Sega Saturno y le faltó apoyo de los desarrolladores externos de juegos. Así, sus competidores japoneses dominaron sin dificultades el mercado. El rotundo fracaso de Atari LIMP y de Howard tenía a la compañía sin productos que ofrecer. Además, Tramiel y su familia dejaron el negocio con el resultado de un rápido cambio de dueños. En julio de 1996, Atari funcionó con JTS Incorporación, una empresa nueva que producía discos duros para convertirse en JTS Corporación. El rol de la marca Atari en la nueva compañía tuvo trascendencia pequeña. Por resto mismo, su nombre como tal desapareció del mercado. La evolución de la Atari a la actualidad. Atari también apuesta por el desarrollo de una plataforma online para jugadores. Según ha declarado la compañía de la publicación electrónica Aerogame, el sistema online lleva ya varios años en desarrollo y permitirá a los jugadores compartir contenidos y juegos desarrollados por ellos mismos. Las palabras del representante Chris Berters, Estamos viendo una nueva generación de jugadores y juegos que apuesta por las comunicaciones, el contenido descargable al público ocasional. Atari Online se centrará en la evolución de este concepto. Comentó Chris, por otro lado, también trató de establecer diferencias entre Atari Online y otro sistema digital, tales como Home Day Sony. Sabemos que es una comparación inevitable, pero Atari Online es un producto completamente diferente. En los primeros tiempos de la compañía, los seguidores de la consola 2600 creaban su propio juego. Este combinado existe. Por ello, esta iniciativa puede verse como una vuelta a otras raíces de la plataforma, que será compatible con un amplio número de ordenadores y sistemas operativos. Tiene previsto su lanzamiento en Estados Unidos para más tarde llegar al resto del mundo. Noticonsola Atari es una nueva consola para jugar los títulos clásicos de Atari 2600 y 7200. La consola incluirá 19 juegos clásicos más un inédito. La compañía Atari ha anunciado un nuevo hardware que responde al nombre de Atari Flash Bake, consola de juegos clásicos o lo que es lo mismo, una nueva consola a imagen y semejanza de la consola clásica 7200. Algo más pequeña y sin la reanula del cartucho, con la que se podrá jugar cualquiera de sus 20 títulos almacenados en su interior. Estos títulos son grandes clásicos de las dos grandes consolas clásicas de la compañía, como son la Atari 2600, pionera en el mundo del videojuego doméstico, y una de las evoluciones de la Atari 7200. De estos 30 títulos, uno de ellos es un título no lanzado con anterioridad, y responde al nombre de Cebo Teuro. Además de la consola, el pack incorporará dos mandos al estilo de los clásicos del Atari 2600 más un cable de corriente. Este se conectará a la televisión con un simple cable como lo hiciera su antecesor. Noticonsola. ¡Suscríbete al canal!